Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, es una competencia desinjusta cuando un hombre compite con una mujer para bajar de peso. Es injusticia total. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy vamos a hablar de la diferencia a la hora de bajar de peso entre el hombre y la mujer. Fíjense, en todos los años que llevo trabajando con el tema del metabolismo, una cosa he aprendido. He aprendido que a la mujer se le hace mucho, pero mucho más difícil bajar de peso que al hombre. Vamos a ver un momento cuáles son las diferencias que hacen que eso sea así. Cuando uno quiere resolver un problema, uno necesita conocer los elementos del problema. Si usted conoce los componentes de un problema, usted puede descomponer el problema en sus partes ínfimas y puede resolver el problema. Siempre la mejor forma de resolver cualquier problema es lograr entender más sobre el problema. De esa forma no le encuentra la solución. Entonces, ¿por qué las mujeres bajan mucho, pero mucho más lento de peso que los hombres? Pues vamos a ver un poquitito cómo es que es el diseño del cuerpo. Fíjense. El cuerpo de una mujer en realidad se ve que está hecho, que está diseñado para la procreación. El cuerpo de una mujer tiene mucha, pero mucha más tendencia que el cuerpo de un hombre a acumular grasa. La grasa que acumula el cuerpo de una mujer es porque en el diseño divino se hizo de forma que si, para que se garantizara la raza, la mujer acumula más grasa. Y como la grasa es un tipo de alimento almacenado para el futuro, la mujer gordita tiene más facilidades o más oportunidades de sobrevivir a través del tiempo, inclusive en una época de hambre, que una mujer que es delgada. Entonces una de las formas que tiene la naturaleza de asegurarse de que va a haber comida, energía de vida para el bebé, para la madre, es hacer que el cuerpo de la mujer tenga más grasa que el del hombre. El cuerpo del hombre por el contrario tiene mucha más musculatura. ¿Por qué? Se supone que el hombre es el que hace fuerza, es el que trabaja y la estructura del hombre tiene como un 40% más de musculatura que el cuerpo de una mujer. Fíjense que el porciento normal de grasa en el cuerpo de una mujer llega como un 30% y eso es normal. Sin embargo un hombre no debe sobrepasar del 20% porque la estructura, la forma en que está compuesta el cuerpo de un hombre tiene que ser más musculatura y el cuerpo de una mujer tiene que tener más grasa. La grasa asegura de que va a haber energía ahí porque en la época que se acaba la comida, pues el cuerpo lo que utiliza es la grasa. Dicen que la única buena noticia de si se acaba la comida en el planeta, la única buena noticia de estar gordo es que los que están gorditos van a durar más. Eso es un chiste cruel, pero la realidad es que la grasa es una forma de energía. Por ejemplo el oso polar se pone bien gordo, se llena de grasa para poder hibernar por 3 o 4 meses y en esos 3 o 4 meses que no consume nada, pues puede consumir la grasa que está almacenada en su cuerpo. Entonces mujeres y hombres, fíjense, diferencias. El cuerpo de la mujer siempre necesita mucha más ayuda para bajar de peso porque la mujer también tiene un problema de tipo hormonal que nosotros los hombres no tenemos. La mujer tiene su problema menstrual. Cuando la mujer tiene su menstruación, los ovarios producen una cierta cantidad más excesiva de estrógeno. El estrógeno que es la hormona femenina es una hormona que engorda. Hace unos años estuvo saliendo en las primeras planas de la prensa de que estaban poniéndole estrógeno en Estados Unidos a las gallinas. Los americanos son muy buenos buscando formas de engordar los animales. Y habían encontrado que si le ponían estrógeno en los alimentos a los pollos y a los cerdos, pues los hacían engordar. Y como esos animalitos dejan dinero según cuánto pesen, mientras más pesados estén, más gorditos, pues más dinero dejan. Entonces eso se llegó a prohibir, pero la realidad es que por mucho tiempo estuvieron poniéndonos estrógeno en el pollo, en el cerdo y demás. Inclusive hubo un problema en Estados Unidos de que jovencitas, mujercitas jóvenes, teenagers, muchachas jovencitas, 12, 15 años, tenían un desarrollo de senos excesivo, progresivo, simple y sencillamente porque estaban consumiendo pollo que contenía una cierta cantidad de estrógeno. Y como el estrógeno hace crecer las glándulas mamarias, pues entonces estaba creando cierta deformidad en sus cuerpos. Por eso fue que eso se prohibió. Pero el cuerpo de la mujer cuando entra a la menstruación, pues produce más estrógeno. Al producir más estrógeno acumula más grasa. El cuerpo del hombre por el contrario no produce mucho estrógeno, lo que produce es bien poquito estrógeno y produce la hormona masculina que se llama testosterona. La hormona masculina testosterona es una hormona que es la que nos da la voz ronca, la barba, los genitales masculinos, las que nos da las características musculares del hombre vienen de la testosterona, que es la hormona masculina que es el contrario del estrógeno que es la hormona femenina. La hormona masculina quema grasa. O sea que la hormona que produce el cuerpo en más cantidad del hombre quema grasa, cuando que la hormona que produce el cuerpo de la mujer en más cantidad que es el estrógeno acumula grasa. Entonces son dos tendencias completamente distintas. Por eso la mujer sufre mucho en los años menstruales y luego cuando se acerca a la menopausia o entra a la menopausia que ya deja de menstruar o está a punto de dejar de menstruar, la cosa se le pone peor. Según una mujer se acerca al momento donde va a hacer el cambio de vida que ya va a dejar de menstruar, que ya no va a tener menstruación, que ya no puede quedar fecundada, ahora sí que empieza a engordar porque entonces el cuerpo continúa siendo estrógeno pero deja de producir la hormona que se llama progesterona. La progesterona es una hormona que también produce el cuerpo de la mujer que se produce en los folículos donde se hacen los huevitos que luego se llaman ovulación. Esa hormona balancea el estrógeno. Al quedarse el estrógeno solo entonces empieza a engordar de verdad. Por eso que muchas mujeres que se acercan a su menopausia notan que se le pone la cadera ancha, el abdomen crece, los glúteos y entonces la mujer se le hace imposible adelgazar. En MetabolismoTV.com trabajamos con ayudar a una persona a entender cuál es la problemática con el cuerpo para darle la información correcta. Hay muchas técnicas para mejorar el metabolismo que usted va a aprender aquí en MetabolismoTV que ayudan a esas mujeres a contrarrestar ese problema hormonal que hace que sea desventajoso para una mujer tratar de competir con un hombre para adelgazar. Pero lo importante es que hay esperanza, que las mujeres pueden adelgazar. Yo he visto damas bajar desde la talla 22, que es una talla bien grande, hasta la talla 6 y sin que quedara ningún pellejo, ni marcas en la piel, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Así que sí se puede. Usted puede bajar de peso, pero hay que trabajar con el metabolismo y la clave es tener el conocimiento de cómo activar ese metabolismo para que ese metabolismo queme esa grasa para que entonces se pueda contrarrestar el cambio hormonal en la mujer y la mujer puede adelgazar de forma saludable y permanente. Y eso es verdad y eso es la verdad porque la verdad siempre triunfa.